Hola amigues, soy Drelly, un gusto volver otra vez a hacer videitos para este canal porque ya hace tiempo no subía contenido ya que estaba con mis clases, trabajos, etc. Vamos con la primera idea, Coquette. Como ya observaron, ahora empezamos a calcar el título con nuestro lápiz Coquette menos elaborado. Mientras ven el proceso, les quería comentar que quiero variar un poco el contenido del canal, hacer videitos de mi día a día, un día conmigo, un día estudiando y cosas así. En serio, espero que les guste el nuevo contenido porque yo estoy muy emocionada de grabar ya que, no sé, se me hace como que experimentar esas cosas y grabar como bloccitos, es muy bonito. Continuando con la idea, como ya tenemos la base del título, empezamos a hacer estos muñitos que son muy estilo Coquette y ahora empezamos a trazar los bordes del título. Aquí abajito coméntenme qué contenido les gustaría ver en el canal y también cuéntenme cómo la están pasando en sus vacaciones o en sus clases. Para esta segunda idea utilizamos un resultado rosita. En este título me inspiré de unos vestidos muy cute que vi en Pinterest que ahorita les estaré mostrando. Ahora vamos a poner unos diseños de florcitas en el título. La verdad las florcitas se me hicieron muy cute, así que lo incluí en esta idea. Si recrean alguna de estas ideas no olviden etiquetarme en mi Instagram que les estaré dejando aquí abajito y de paso seguirme para ver más contenido y cosas random que subo de mi día a día. Para esta última idea hacemos el mismo procedimiento. Escribimos el título con resaltador, pero en vez de dibujarle algunas flores vamos a añadirle estos símbolos como de estrellas, brillos, lacitos en todo el título. Espero que les haya gustado mucho estas ideas que las pueden utilizar en sus apuntes, en su journal. Ya saben que pueden darle like, comentar qué idea les pareció más coquet y compartir esto con sus amigos. Y lo más importante suscribirse al canal para que no se pierdan ningún contenido que vaya a subir. Llegamos a la parte final del video y agradecerles otra vez por seguir viendo mis videos. Nos vemos hasta el próximo. Bye!